La mañana de este sábado 15 de agosto, miles de mujeres y jóvenes cansadas de la ola de inseguridad y violencia que se vive en diferentes regiones de la entidad por las recientes desapariciones de decenas de señoritas organizadas a través de diferentes colectivos de mujeres, realizaron una marcha convocada a través de redes sociales, alzando la voz para exigir a los tres niveles de gobierno más y mejor seguridad, así como el esclarecimiento de los hechos que han acontecido en las últimas semanas. La marcha conformada por seis contingentes partió de la zona centro del municipio de Atitalaquia. El primer bloque estuvo integrado por familias de mujeres víctimas de desaparición o feminicidio, el segundo y tercero solo de mujeres y un grupo denominado Bloque Negro. ¡JUSTICIAS! 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 Nos unimos en esta marcha solamente, no como una manifestación quizá para atropellar a otros, nos unimos en esta mañana porque queremos protestar ante la injusticia, porque queremos protestar ante toda violencia, porque queremos estar protestando en toda esta marcha que Tlauelilpan, que Tlaxoapan y que Atitalaki está vivo y está vivo para protestar y para hacerle ver a toda la sociedad, que toda mujer que está aquí presente es exactamente porque ya estamos hartas y cansadas de ver tanta violencia contra la mujer. El cuarto, quinto y sexto bloque estarían conformados por la comunidad LGBT, un grupo mixto en el que hombres que asistieron acompañaron a una mujer. Asimismo, se contó con un grupo de mujeres a caballo, todas unidas a una sola voz, exigiendo justicia por la muerte de la joven Alondra y por las desapariciones de féminas y varones. La marcha pacífica, denominada Quiero ser libre, no valiente, ni una menos, llegó a Tlauelilpan poco después del mediodía, donde al pasar cerca de la pastelería Arlequín, entre los cruces de las calles 5 de mayo y Vicente Guerrero, se recordó a Mariana Zavala Escamilla, quien en ese preciso lugar fuera vista por última vez el domingo 2 de agosto. Antes, al paso del contingente por el municipio de Tlaxoapan, se sumaron más personas y se realizó un pequeño mitin, gritando consignas para pedir pronta solución a las autoridades. Los asistentes, en su mayoría, vistieron de negro y portaron un pañuelo o playera de color morado, así como cubrebocas. ¡Soy la madre que ahora llora por sus muertas! ¡Y soy esta que te hará pagar sus cuentas! ¡Justicia, justicia, justicia! ¡Que tienen del Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales! ¡Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas! ¡A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, les roban sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus hombres, por favor, señor presidente! ¡Sabes! que viva su las llevaron, viva las queremos, señor, señora no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Cantamos sin miedo perdimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que me tumbe fuerte en los seres vivos, que caiga con fuerza, es feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si en mi circulado te apagan los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Imbri, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que subiste con la fuerza, soy la niña que se agarró con su fuerza, soy la niña que se agarró con su fuerza, soy la niña que se agarró con su fuerza. Justicia para la otra, justicia para la otra, justicia para la otra, justicia para todas, justicia para todas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Mujer, escucha, esta es tu lucha, mujer, escucha, esta es tu lucha.